Pero Cecilia, a la verdad que Yeyucan te cambió a ti. Cecilio Oridio con 60 libros menos. Fuiste que yo te lo aconsejé. Yeyucan, Yeyucan te va a cambiar tu vida. Y míralo ahí, tú pareces otra gente. Cecilia, tú también bonita. Tú tienes un caché que yo creo que tú te vas a casar primero que Jennifer López. ¿Qué es lo que te quiero? Aquí es Francica. ¡Qué orgullo!